La oficina tiene sus momentos, digamos, dentro del calendario de actividades de docentes, que es el momento, digamos, de las distintas acciones estatutarias, que ya están normadas por el calendario de actividades de docentes que se da a conocer al principio de año. Ahora tenemos, ya en el mes de agosto, cuando se inicie la actividad escolar, del primero de agosto al 2 de septiembre, la inscripción para los listados 108A y 108B complementarios y para la inscripción para educación superior. 108A y 108B, ¿quiénes se pueden anotar? El 108A es para aquellas personas que teniendo el título no pudieron realizar la inscripción para el listado oficial en tiempo y forma. Lo pueden hacer en este momento para poder estar en el listado 108A complementario, que es, obviamente, un listado anterior a lo que es el listado de Infine. Pero es para personas que tengan un título habilitante. Exacto, eso es solamente para poder estar en el 108A. Y también está la inscripción para el 108B complementario, que estos listados complementarios están siempre antes que los de Infine. Por eso aquellos chicos, hay alumnos que hacen la inscripción y por ahí dan materias a fin de año y pueden estar ubicados para el año que viene en otro listado. Por más que estén en Infine, pueden estar mejor ubicados. Pero nunca está de más hacer la inscripción. ¿Esto en qué horario se hacen las inscripciones? Las inscripciones siempre son de 9 a 11, de 14 a 16. Y es muy importante para todos los docentes que desean inscribirse en Educación Superior para poder tomar suplencias menores a 4 meses. Es la misma fecha, del 1 de agosto al 2 de septiembre. ¿Y hay alguna planilla, alguna documentación especial que hay que traer? Hay una planilla especial que, bueno, en la parte de adelante se ponen todos los datos que tiene el docente. El año pasado lo empezaron a hacer por Internet. Así que sería bueno también que los docentes se pusieran en su lugarcito de la página y pudieran inscribirse por Internet. Porque así pueden verificar si los datos que están están correctos, si hay que hacer algún cambio y, bueno, eso ayuda bastante. Hay gente, por ejemplo, que no puede acceder, digamos, a lo que es Internet o porque lo hace por primera vez o porque su usuario y contraseña no andan para estar en la página. Entonces hay una mesa de ayuda, que esto, hay un teléfono al cual pueden dirigirse, hay un mail y si no, que se acerquen a la Secretaría, que les vamos a dar una mano para que puedan hacer la inscripción. ¿La página cuál es? La página es www.abc.gov.ar Pero les decimos que no esperen a último momento para realizar la inscripción. Aquellas personas que no lo pueden hacer por Internet, que lo vengan a hacer a la Secretaría en soporte papel y en el reverso de la planilla, perdón, en el reverso, hay una grilla donde tienen que volcar todos los datos de lo que es su trabajo en superior. Aquellos docentes que lo hacen por primera vez tienen que poner todo su desempeño en superior. Y los que ya lo vienen haciendo es solamente agregar nuevos datos.